Hola, hola, mi nombre es Ana María y le mando un gran saludo a cada papito, mamita, niño y niña que pertenece a esta gran familia Academia Semillas. El día de hoy les traigo un reto familiar. La idea es que cada integrante pueda pasar por cuatro estaciones realizando diferentes ejercicios. Estos ejercicios los vas a realizar diez veces. El ganador va a ser la persona que lo haga en el menor tiempo posible. Puedes poner en el piso cintas, puntos, almohadas, cojines o en mi caso rosquitas. Esto te va a ayudar a identificar la estación en la cual vas a estar trabajando. Ahora acompáñenme para saber los ejercicios que vamos a realizar. En la primera estación vamos a hacer saltos de payaso. Abro y cierro piernas y brazos. Abro, cierro, abro, cierro por diez veces. En nuestra segunda estación vamos a hacer la sillita. Me siento y salto. Me siento, salto, me siento, salto. Por diez veces. En nuestra tercera estación vamos a subir nuestras piernas. Acá. Diez veces. Y en nuestra última estación vamos a hacer el salto de lazo. Cogemos nuestra cuerdita imaginaria y vamos a saltar diez veces. Recuerda que la persona que lo haga en el menor tiempo posible es la persona ganadora. Para esto te invito a que puedas subir fotos, videos a las redes sociales y puedas etiquetarnos con el hashtag Academia Semillas o Tiempo en Casa. Nos gustaría saber quién fue el ganador. Les mando un fuerte abrazo y un beso gigante a todos. Chau, chau. Chau.